¿Quieres aprender a editar vídeo en vertical para redes sociales como TikTok, Instagram o YouTube Short? Yo te lo enseño desde DaVinci Resolve. Hay una pequeña dificultad a la hora de configurar el formato en vertical del proyecto o timeline en Resolve y es que no tenemos un ajuste preestablecido en la propia configuración del formato. Antes de empezar tenemos que saber si vamos a grabar y editar todo nuestro vídeo directamente en vertical o si vamos a grabar en formato 16 novenos, es decir horizontal, y después hacer una versión para redes sociales en vertical, que es el caso de este vídeo. Si queremos grabar y editar en formato vertical, lo ideal antes de importarnos nuestros archivos es irnos a la parte de preferencias de Resolve, elegir Custom en el formato y poner a mano nuestra Esper Ratio, en este caso 1080 x 1920. De esta manera todo el proyecto estará en vertical y ahora podemos crear un timeline con las preferencias del proyecto y montar de la forma habitual. Es muy común en publicidad reutilizar las campañas que van a ir a televisión adaptándolas a redes sociales y al formato vertical. Ahora estamos en un formato 16 novenos y vamos a hacerlo en vertical. Acabamos de editar nuestro vídeo para YouTube y vamos a hacer la adaptación para redes. No necesitamos crear otro proyecto si duplico nuestro timeline. Y aquí vemos dos opciones. La primera es cambiar la configuración del timeline y en Custom ponemos 1080 x 1920. Ajusto la escala y posición y lo tendríamos. La segunda es un poco más rápida. Después de haber duplicado el proyecto nos vamos a la pestaña de Cut y arriba a la derecha tenemos los varios formatos preestablecidos que nos dan. Tenemos hasta uno que es totalmente cuadrado, que nos viene bien para las publicaciones de Instagram. Elegimos el vertical y todo lo que se aplique en esta pestaña se aplicará en el resto del proyecto. Ya tenemos nuestro vídeo en vertical y ahora sólo queda reencuadrarlo. Tendríamos que adaptar cada plano a este nuevo formato. Puede ser a veces un poco tedioso, sobre todo teniendo en cuenta que hay un movimiento de un personaje, de un coche o de un objeto. Para ello podemos marcar la escala y posición y cada vez que el personaje salga de plano, ir moviendo la posición para centrarlo y de esa manera pues que el plano se vaya moviendo con el personaje. En la versión Studio tenemos un sistema de inteligencia artificial que es SmartReframe que tiene una forma automática que nos va a reconocer una cara o un personaje en el plano y va a hacer que el plano siga a ese personaje. Si por el contrario tenemos un objeto que no es reconocible por el sistema artificial o porque queremos que siga exactamente un punto específico reframe point. En este caso saldrá este indicador o pestaña de seguimiento donde nosotros vamos a trasladar el objeto, en este caso la balleta y la mano, le vamos a dar reframe y automáticamente lo que va a hacer es seguir ese objeto durante su movimiento. Espero que este vídeo te haya servido para aprender algo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo.